Yeah, man. Hey. Well, this is original. Tu osa y albor representando. Yo, Eliane, F15. Ya estoy cansado. Mentiroso. De que me quieras tener enredado. Mentiroso. Ya tú me tienes los huecos sin caos. Mentiroso. So, ¿cuál es tu relajo? Ya deja estar pegando mentira, weo. Ya estoy cansado. Mentiroso. De que me quieras tener enredado. Mentiroso. Ya tú me tienes los huecos sin caos. Mentiroso. So, ¿cuál es tu relajo? Ya deja estar pegando mentira, weo. Y que él andaba con la hija de la club bandan. Que en la selva estaba tirando cita con Tarzan. Que su papá es el dueño de todos los global band. Tus mentiras no se hacen ordenar. Me dijiste que le cortas el cabello a Cine Dean Zidane. Que tu tío hizo en un día el chance y el titán. Que tu mamá y principal fundaron el Butan Clan. Y que en la santa cena tú cortaste el pan. Ya estoy cansado. Mentiroso. De que me quieras tener enredado. Mentiroso. Ya tú me tienes los huecos sin caos. Mentiroso. So, ¿cuál es tu relajo? Ya deja estar pegando mentira, weo. Mentiraste por tu madre que te pide pa'l norte por carretera. Y cuando averigüe estabas oculto en chorrera. Que metiste veinte años preso junto con Noriega. Y que a Chumager le ganaste una carrera. Me dijiste que tenia la fórmula para curar el SIDA. Y que si yo quería me la mostrabas enseguida. Que a Jessica Jiménez me ganaste el esgrima. Y que tu sangre era de colorrilla. Mentira. Que su abuelo hizo una flip con alpachino. Que solo hoy me un día fue a la luna y vino. Que le enseñó a saltar a irme y salatino. Este es el mutero de donde vino. Ya estoy cansado. Mentiroso.